Un operativo médico dirigido a niños y niñas con patologías urológicas se realizó en el Hospital Regional Coyhaique el jueves y viernes recién pasado. La actividad permitió atender a siete menores de distintos puntos de la región que requerían atención especializada, la que fue brindada por un equipo multidisciplinario conformado por profesionales y técnicos de la región y un cirujano que viajó desde Santiago. A cargo de este operativo estuvo Loreto Manríquez Corral, uróloga infantil del Hospital Regional Coyhaique, quien detalló en qué consistió esta actividad médica realizada con el respaldo del Servicio de Salud Aysén. El operativo fue el día jueves y el día viernes, fueron dos días. Y se gestó este operativo en un marco de atender con las últimas tecnologías algunos pacientes urológicos que resolvíamos acá con métodos más convencionales. El hospital hizo un esfuerzo y trajo a un colega, al doctor Raúl Encalada, que es el jefe de cirugía del Hospital Sotero del Río, él es urológico infantil y él nos colaboró con la atención de siete pacientes. Teníamos siete pacientes, los cuales dos se hicieron nefrectomías laparoscópicas, se hicieron cuatro pacientes operaciones antirreflujo y además se hizo en uno de nuestros pacientes, que fue Johan, una uretrodomía interna, un paciente con unas valvas de uretra que son inhabituales, son de uretra media, no es la ubicación más frecuente de las valvas. Y este paciente teníamos la necesidad de trasladarlo porque no contábamos con algún instrumental que el hospital encargó, pero que como se tenía que encargar afuera a Alemania, íbamos a tener una espera al menos de dos meses. Entonces, para no tener que trasladar a este paciente y con eso movilizar a la familia, con todos los gastos que implicaba, lo conversamos con el colega y él nos colaboró, además nos prestó parte de este instrumental y pudimos resolverlo acá, que fue bastante exitoso. Se operó el día jueves, estuvo hasta el viernes acá y el día sábado se fue de alta. La verdad es que fue bastante bueno y significó no tener que trasladar a un paciente con todo el entorno social que eso significa a Santiago. La profesional indicó que en esta especialidad no existe lista de espera y valoró el compromiso de los funcionarios de los distintos estamentos que se sumaron a este operativo, así como también a la dirección del hospital y a los pacientes que aceptaron reprogramar sus intervenciones quirúrgicas para poder realizar este operativo. Gracias.